La historia de esta banda se escribió Saltando en la tribuna, en el tablón Hace tiempo que yo te he venido a ver Saltando y alentando como ayer Por siempre yo te seguiré Por donde vaya yo estaré Nadie es campeón, hay que ganar Por ahorita tenemos que dar Que te lo viste, es un zorro maricón Oye, 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 oye Que te lo viste, es un zorro maricón Llegó, poñete Que te lo viste, es un zorro maricón La basura le va a formar a la cabeza Que te lo viste, es un zorro maricón Llegó, poñete El poniente que grita y alienta sin parar A Guazulés vamos a ganar Aquí llega el glorioso poniente El poniente El poniente que grita y alienta sin parar A Guazulés vamos a ganar Aquí llega el glorioso poniente Amigos, bienvenidos a la jornada número 16 de este A Guazulés a 2024 A Guazulés vs Atlas Y bueno, esperamos que hoy lo ganemos Porque de este partido depende mucho De lo que nos vayamos a enfrentar la siguiente semana Allá con Toluca en el DMX10 Hoy lo ganamos, carajo Mi marcador, un 2 a 0 A Guazulés, si es más, qué mejor Pero bueno, vamos a darle, carajo ¡Sale el azul! ¡Sale el azul! ¡Oh, oh, oh! No van a ver que nadie tiene los huevos de cruz azul No van a ver que nadie tiene los huevos de cruz azul Y da la alegría, alegría a mi corazón Todo lo que yo te pido es salir campeón Vamos, vamos, vamos Kevin Miel Vamos, vamos, vamos Kevin Miel ¡Vamos! ¡Que vivier! ¡Vamos! 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 ¡Que vivier! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Azul! ¡Vamos! 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 ¡Azul! Esta es la banda loca del cementero La que le sigue al azul donde juguemos La que deja la vida por los colores La que le pide huevo a los jugadores Para ser campeones La que le pide huevo a los jugadores ¡Vamos! 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 Cerca, carajo, cerca, pero llegamos ¡Ya llegamos! ¡Dale! 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 ¡Vamos los cementeros! ¡Vamos a huevos para ser primeros! Yo te sigo aventando No importa que cancha juguemos Van pasando los años Jugadores también dirigentes Pero lo que no pasa No importa que cancha juguemos La que le pide huevo a los jugadores Porque este año tienes que ganarla con favor No le falles a toda esa hinchada loca ¡Vamos! 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 ¡ ¡Azules pongan huevos! ¡Azules pongan huevos! ¡Azules pongan huevos! Bueno amigos, se acaba de iniciar el segundo tiempo que tuvo el marcador que fue el Atlas la verdad que ha sido sorprendente porque esperamos este resultado, pero bueno hay que darle cara que venimos a ver poniendo el corazón de ese chiquito yo te vengo a ver y me persigue la policía no saltan cuando me van a joder no se dan cuenta que tú eres mi vida vamos a subir hay que poner más huevos no saltan cuando me van a joder no saltan cuando me van a joder yo te vengo a ver siempre se deja policía no saltan cuando me van a joder 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 ¿co logramó? ¡Gracias! Cruz Azul, una reja me separa, el amor que está en mis sueños. Cruz Azul no pido nada, solo quiero dar la vuelta. Porque aquí están los que cantan con pasión, los que ponen corazón, nunca te abandonarán cuando mire. Cruz Azul, una reja me separa, el amor que está en mis sueños. Cruz Azul, una reja me separa, el amor que está en mis sueños. Cruz Azul, una reja me separa, el amor que está en mis sueños. Olé, olé, olé. Olé, olé. Olé, olé, olá. Olé, olé, olé. Cada día te quiero más. Yo soy celeste. Es un sentimiento que no morirá. Tiro de esquina, tiro de esquina Estamos cerca, así lo ganamos Vamos cabrones ¡Ataque! ¡Ataque, macho! ¡Tres postres! ¡No la cuenta postres! ¡Tres postres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!